Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. El maestro Pedro H. Morales nos da recomendaciones sobre muchas, muchas cosas. Son sencillas, pero poderosas. Son simples, pero muy fuertes. Son sencillas, pero agregan valor. Enseñan. Ahorro. Apague las luces que no use. Dos. Solo enciende el televisor para verlo verdaderamente bueno. Tres. Nunca desperdicie agua. Cuatro. Hable de manera corta y efectiva por teléfono. Cinco. No compre nada por teléfono. Seis. No gaste combustible inútilmente. Siete. Use el automóvil racionalmente. Ocho. No compre cosas que no necesita. Dicen que el que compra lo que no necesita termina vendiendo lo que sí necesita. Y otra es no se deje atrapar por ofertas solo porque son ofertas. Siempre que estoy leyendo revistas, artículos, internet, periódicos, asistiendo a conferencias, permanentemente pienso en qué material puedo compartir con los oyentes de Una Voz en el Camino, de Leigh Martin, para agregarles valor, para que esta sección sirva, para que esta columna le aporte algo. Y he encontrado un artículo de la British Broadcasting Corporation, cuatro trucos para convertirse en un lector voraz y los beneficios que te traerá serlo. Leer es la mejor terapia. Reduce el estrés, estimula el funcionamiento del cerebro y hasta mejora la empatía de las personas. Si le interesa leer más libros al año, estos son los tips que recomiendan algunos lectores ávidos. En febrero del 2018, el cohete de Elon Musk Falcon Heavy dejó la Tierra con una inusual carga a bordo. En lugar de equipamiento o astronautas, el visionario empresario introdujo su auto, un Tesla Roadster color cereza. Un maniquí vestido con un traje espacial ocupaba el asiento del conductor, pero la verdadera sorpresa estaba en la guantera. Ahí, inmortalizada en vídeo grabado, había una copia de la serie Fundación del escritor Isaac Asimov. Ambientada en un decadente imperio galáctico de un futuro muy lejano, la saga de ciencia ficción despertó el interés de Musk por los viajes espaciales cuando era adolescente. Tal es el poder de los libros. La lectura ha plantado semillas en las mentes de innumerables innovadores. Hay personas que leen un libro y este libro, 30 años después, les sirve de mucho. Incluso si no tienes ambiciones tan elevadas, la lectura le puede dar un impulso a tu carrera. Se sabe que este hábito reduce el estrés, estimula el funcionamiento del cerebro e incluso mejora la empatía, sin olvidar los evidentes beneficios de toda información que contienen sus páginas. Así que aquí está tu guía de las ventajas probadas de leer libros y algunos consejos para unirte al exclusivo club de personas que lo hacen al menos durante una hora al día. Más empatía. Piensa en la empatía. Aunque el mundo de los negocios tradicionalmente ha dejado de lado la inteligencia emocional a favor de otros factores como la seguridad y la capacidad de tomar decisiones importantes, en los últimos años he empezado a valorar más como un talento importante. La empatía es un talento muy importante. En 2013, el psicólogo social David Kidd se preguntaba qué actividades pueden llevar a tener más empatía. Y, como lector de toda la vida, se me ocurrió que la ficción es un lugar donde regularmente nos implicamos en las experiencias únicas de otras personas, dice. Junto con un colega de Nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York, Kidd investigó si la lectura puede mejorar la capacidad de entender que otras personas tienen pensamientos y deseos y que estos pueden diferir de los de uno mismo. No es lo mismo que la empatía, pero las dos habilidades están estrechamente vinculadas. La mayoría de las personas, si saben cómo se sienten los demás, usarán esta información positivamente de manera social, dice el científico. Además de mejorar tu capacidad para entenderte con colegas y empleados, la empatía puede conducir a reuniones y colaboraciones más productivas. Hay investigaciones que demuestran que las personas tienden a ser más productivas en grupos en los que se sienten libres para expresar su desacuerdo, especialmente cuando se trata de tareas creativas, explicó el Dr. Kidd. Consejos de ávidos lectores. Ahora que estás convencido de los beneficios de la lectura, considera esto. Según un estudio de 2017, realizado con 1.875 personas por el regulador de medios británicos Ofcom, el adulto británico medio pasa 2 horas y 49 minutos en su teléfono cada día. ¿Cuántos pasará un colombiano, Dios mío? Para alcanzar el objetivo de una hora diaria de lectura, la mayoría de las personas tendrán que reducir en un tercio el tiempo que le dedican al teléfono. Es más productivo leer que hablar por teléfono, sobre todo cuando se hablan bobadas que no aportan nada y no agregan valor. Para ayudarte en el camino, ya seas un acaparador nato de libros o un petulante exagerado, te ofrecemos algunos consejos de personas que se llaman a sí mismos, con orgullo, ávidos lectores. Primero, lee porque quieras hacerlo. Cristina Cipurici aprendió a leer sola cuando tenía cuatro años. Devoró cada libro que había en la casa de sus padres. Pero entonces algo sucedió. Una vez que empecé la primaria y la lectura se volvió obligatoria, desarrolló una especie de repulsión hacia la actividad causada por el profesor de lengua que teníamos, que me hizo no querer leer un libro nunca más, cuenta esta mujer. Esta aversión a los libros duró hasta que tenía veintitantos años, cuando Cipurici empezó a darse cuenta, poco a poco, de lo que estaba perdiendo, de lo avanzados que estaban los que leían y la importante información que contenían los libros. Aprendió a amar la lectura otra vez y terminó por establecer Deseo Library, una página web sobre los libros que han dado forma a las carreras de las personas más exitosas del mundo, desde autores a políticos pasando por magnates de las finanzas. Hubo muchos factores que explican este cambio, desde mentores, la decisión de invertir en un curso online, donde descubrí un sistema educativo diferente, la lectura de los artículos del blog de Ryan Holiday y probablemente muchos otros factores de los que no estoy consciente. Todo esto fue importante para mí. La moraleja de esta historia es que lo recomendable es leer porque quieras hacerlo, y no dejar nunca que se convierta en una tarea. Sí hay personas a las que obligan a leer libros y entonces a lo mejor por eso no tienen el hábito de la lectura. Leer es un absoluto placer. Bueno, la segunda recomendación. Encuentra el formato de lectura ideal para ti. Pese a que el bibliófilo típico es alguien que camina cargado de libros físicos y tiene una predilección por las primeras ediciones como si fueran preciosos artefactos de la antigüedad, no tiene por qué ser así para todos. Tengo dos horas de camino al trabajo y de vuelta a casa, señala Kit. No es ideal, pero da mucho tiempo para leer. En sus viajes no al volante se ha dado cuenta de que es mucho más conveniente leer en una pantalla como la de su teléfono que cargar un libro todo el tiempo. Cuando lee no ficción, recurre a audiolibros. Oiga, es que uno puede leer libros hasta escuchándolos. Tres, no te pongas objetivos intimidantes. Mantener el ritmo de los hábitos de los grandes ejecutivos puede ser una tarea intimidante. Dos destacados triunfadores entrevistados por Deseo Library son Fabrice Grinda, un emprendedor tecnológico que empezó con 100 mil dólares de deuda en tarjetas de crédito y ahora ha amasado una fortuna de más de 300 millones de dólares al vender sus acciones en exitosas inversiones. Y hay otro, Naveen Jain, un empresario y filántropo que fundó Moon Express, una startup de Silicon Valley que aspira a minar la luna para obtener recursos naturales. El primero lee 100 libros al año. Se leen que como unos cerca de 10 al mes, ¿no? Y al segundo le gusta despertarse a las 4 de la madrugada para leer libros durante 3 horas. Pero no hace falta que sea así. Andra Zaharia, experta en freelance en marketing de contenido, tiene un podcast y es una apasionada lectora. Su consejo preferido es, evite expectativas poco realistas y objetivos intimidantes. Incorporar la lectura diaria, creo, es cuestión de empezar poco a poco, dice Zaharia. No tienes que fijarte un objetivo de 60 libros al año. Los libros en Kindle pueden ser más fáciles porque no puedes ver fácilmente cuántas páginas te quedan, explica. Kindle es una aplicación, averigüe muy bien qué es Kindle. Es para leer, produce libros, tiene que ver con Amazon y se escribe con K, Kindle. Recomendación número 4. Si realmente te cuesta trabajo, aplica la regla de la 50. Esta regla te ayudará a decidir cuándo debes dejar un libro. Si eres propenso a abandonar una lectura en la página 4 de forma despiadada, o tienes que hacer un gran esfuerzo con tomos que has empezado a odiar, la idea es leer 50 páginas y entonces decidir si, como diría Marie Kondo, el libro te genera alegría. Si no lo hace, déjalo. 50 páginas. Si no te genera alegría, déjalo. La estrategia la ideó la escritora bibliotecaria y crítica literaria Nancy Peer, que la explicó en su libro Book Lust. Inclusive, e incluye una advertencia pensada para personas que tienen más de 50 años, a quienes le sugiere que resten su edad de 100. La cantidad resultante es el número de páginas que deben leer, porque, apunta Peer, cuando cumples años, la vida se hace realmente demasiado corta para leer libros malos. Sí, si usted tiene 80, solo lea 20 páginas. Si tiene 70, pues lea 30. Y si no le gusta, abandone ese libro, porque no hay tiempo para estar a leer libros malos. Ahí, y así que ahí lo tienes. Soltar el teléfono solo una hora al día y sustituirlo por un libro, puede aumentar tus niveles de empatía y hacerte más productivos. Si las personas más ocupadas y exitosas pueden hacerlo, tú también, ¿quién sabe qué harás con todo ese conocimiento e inspiración adicional? Quizás termines teniendo tu propio emprendimiento espacial. Bueno, era lo que tenía para compartir en el día de hoy para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Un abrazo, maestro de maestros Leymartin. Estaré en Yopalco, mi seminario, así se habla en público, el primero de junio. Contacten a Diana Parsón. A quien desee un resumen de mi libro, así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistajermandias.com Mi WhatsApp 322-218-7567 Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa